Como orden se inicia en Jerusalén en las cruzadas, finales del siglo XII, como la mayoría de las otras órdenes de Jerusalén. Como hospital de leprosos existía ya antes y existía desde el siglo VI o VII que unos monjes armenios regían el hospital de leprosos de Jerusalén. Pero las leyendas pueden llevarte a que obviamente la lepra existía, y en Jerusalén existía y posiblemente el hospital de leprosos de Jerusalén existiese, como dicen, en tiempos del rey David y del rey Salomón y de quien quieras. Bueno, nosotros, como decía antes, nos iniciamos en el cuidado de los leprosos. Y los leprosos eran además los caballeros cristianos que iban a las cruzadas o iban en prelignación a Tierra Santa. Cuando caían con la enfermedad de la lepra, tenían que ingresar en el lazareto, en el hospital de San Lázaro, y los caballeros de ahí se iniciaron en hacer una orden de caballería también. Y eran leprosos los caballeros de San Lázaro, incluido el gran maestro. Eso durante los siglos ha ido cambiando. En Europa había lepra, hay todavía, pero no en la extensión, como para que sea una enfermedad, digamos, fundamental. Entonces, la orden se ha ido convirtiendo en acudir a otras necesidades que tiene el prójimo. Entonces, ahora mismo, nuestras metas son, aparte de ayuda a los leprosos, que lo hacemos con ayuda a la clínica de Fontilles, aquí en Alicante, y con ayuda en la India y en otros países donde hay muchísima lepra todavía, aparte de eso, pues todas las otras enfermedades y necesidades de nuestro prójimo, ya sea de alimentación, de educación o de cualquier otro índole. También, uno de nuestros objetivos es la protección y la defensa de la fe, de la fe cristiana, y eso lo procuramos hacer con escritos, con nuestro ejemplo, con nuestra palabra, intentar transmitir la idea de que la fe cristiana también está en persecución en países donde no es físicamente perseguida, pero sí psicológicamente, y donde a lo mejor no hay la crueldad que estamos viendo de Oriente Medio, pero sí hay un ataque a nuestros valores. No quiero pecar de ser políticamente incorrecto, pero creo que ha habido una metedura de pata de Occidente muy grande. Nuestro protector espiritual, patriarca de Jerusalén, Antioquía y todo Oriente, de la Iglesia greco-católica Melquita, Legorio III, ha recorrido toda Europa pidiendo, por favor, que no ayuden solo a los grupos contra Assad en Siria, porque primero son casi 2.000 grupos que desconocen de a qué van y por qué van, y segundo porque Assad protege al cristianismo, igual que lo protegía de alguna forma Saddam Hussein, y su idea es que si Assad caía, el cristianismo en Oriente Medio desaparecería. Entonces, él era un furibundo defensor, no del dictador de Assad, en el sentido de que él no defendía que Assad fuese una buena persona y que había que cuidarle, sino que no metiese en la pata de meterse en un mal peor, que era lo que está pasando y lo que ha pasado. De hecho, ahora ha pasado por París el arzobispo de Alepo, también Melquita, Monseñor Clement Jean Barr, y en sus declaraciones dice que agradece a Putin lo que está haciendo en Siria, porque está dando esperanza a los cristianos de que puedan sobrevivir. O sea, que hay todo un panorama muy complicado, que Occidente se está empezando a dar cuenta de que no era tan fácil empezar a ayudar con dinero y la CIA y lo demás, a entrenar grupos sediciosos contra Assad, porque no sabían el avispero en el que se metían, y de hecho ahora difícil solución tienen. La Orden de San Lázaro, como digo, tiene su origen y su soberanía propia. Su origen era en Jerusalén y luego tuvo la protección de los reyes de Francia y de los reyes británicos y de los reyes de España. De hecho, Alfonso X el Sabio nos dio un hospital en Sevilla. El otro día no sé quién vio los documentos, muy interesantes, ¿no? Y lo que pasa es que en España, que no había cruzada, pues había menos órdenes de cruzados, porque teníamos nuestra propia cruzada contra el Moro, ¿no? No era cruzada en Tierra Santa, la teníamos en casa, ¿no? Pero es verdad que estuvo la protección de los reyes británicos, o de los reyes de Inglaterra. Nos dieron una sede en Burton-Saint-Lazare, en Inglaterra, igual que el rey de Francia nos dio una sede en Boigny, donde todavía existen restos de la sala capitular original de la Orden. Enrique VIII liquidó no solo nuestra orden, sino todo lo que se asemejase en Inglaterra, y quedamos sin nada, como se quedó sin nada la Iglesia Católica también. Y en Francia seguíamos bajo la protección de los reyes de Francia, por eso hablan de la orden como una orden francesa. Seguíamos bajo la protección hasta que la protección ya no sirvió ni para ellos, porque les cortaron la cabeza. A pesar de idas y venidas, pues sí, seguíamos con la protección de Francia, y luego ya, ante la caída definitiva de la monarquía francesa, pues nos pedimos la protección del patriarcado de Jerusalén, de la Iglesia Greco-Católica Melquita, que era soberana en ese momento, y que nos dio su protección espiritual y temporal. Ahora mismo seguimos con la protección espiritual del patriarcado de la Iglesia Greco-Católica Melquita. Nosotros, en nuestras palabras, en nuestros escritos, hablamos del problema del relativismo ahora, de que todo vale, es relativo todo, y de la lucha contra ese relativismo e intentar llegar al fondo de lo que son nuestros valores. Bueno, hemos escrito sobre el tema y sobre el tema de qué hace una orden medieval todavía en esta época, y si tiene función o no. Bueno, nosotros creemos que sí, nosotros somos militares, porque militamos en la defensa de la fe cristiana, y somos hospitalarios, que vienen no de hospital, sino de la hospitalidad, y lo que hacemos es ayudar al prójimo, y ayudar al prójimo desde un punto de vista distinto a una mera ONG o un sistema de altruismo que es bueno, pero nosotros vamos un poco más allá, nosotros lo hacemos por caridad. Caridad se entiende que es por amor a Dios y amor al prójimo. Ese es el punto que nos puede diferenciar de, no digo de las órdenes religiosas, que así lo hacen también, pero sí de la mayoría de las ONGs que lo hacen por ser buenos con los demás. Hasta ahora hemos hecho campañas de recogida de alimentos. Normalmente no queremos dar nosotros los alimentos, nosotros los alimentos los damos a instituciones que ya tienen sus comedores. O sea que nosotros lo que llamamos a instituciones la mayoría de las veces religiosas y les decimos qué necesitáis. Aquí tenemos, mira, tenemos garbanzos, tenemos pasta, tenemos arroz, tenemos aceite. Según sus necesidades les intentamos ayudar. Eso en cuanto a alimentos. Nosotros no queremos meternos en el campo de dar porque no tenemos los medios ni las licencias para comedores. Entonces lo que hacemos es recogida de alemán y si alguien viene a pedir alimentos pues le llevamos, le decimos donde hay comedores que nosotros, donde nosotros damos alimentos o aunque no demos, que estén en su alcance para que les puedan dar esos alimentos. Hemos dado también, hemos hecho campañas de educación para libros, para colegios que necesitan estos programas de educación que no tienen dinero. En material educativo. En material educativo. Hemos llegado a tener incluso un centro de acogida hace muchos años. Nos acoplamos un poco a los momentos en cada momento, valga la redundancia. Después de la guerra civil nosotros éramos una fundación de especial interés porque estábamos dedicados entonces había mucha lepra todavía en España y teníamos nuestro día de la lepra teníamos la lotería de la lepra y teníamos el mandato de ayudar en los asuntos sociales referidos al daño que hacía la lepra entre las personas. Pero el tiempo ha ido cambiando la lepra, aunque sigue existiendo en España hay a lo mejor cuatrocientos y pico casos en España y hay años que ha habido hasta veinte casos nuevos y con la inmigración llega a haber más casos pero no es un problema acuciante porque además la lepra aunque no se cura los daños que ya uno ha sufrido sí se frena en cuarenta y ocho horas con la medicina moderna. Yo estoy hablando ahora de España y no debía de ser así porque yo soy el gran maestro de la orden a nivel mundial. A nivel mundial tenemos cincuenta jurisdicciones nacionales desde Japón, Nueva Zelanda, Australia Zimbabue, Sudáfrica de los sitios más remotos a Canadá, México, Estados Unidos toda Europa por supuesto tenemos jurisdicciones. Cada jurisdicción hace de alguna forma autonómica sus obras hospitalarias a medida de las necesidades del país. Por ejemplo, pues en Finlandia recorren las calles con unas ambulancias recogiendo borrachos o drogadictos y acogiéndoles y ayudándoles. En Australia pues tenemos unos clínicas rodantes que son unos autobuses adaptados para ir a las zonas de los aborígenes para ayudarles en sus necesidades. Hay cierta independencia y luego hacemos programas conjuntos de toda la orden. Como lo que seguramente le interese es qué va a hacer España o qué va a hacer España debía de hablarlo el gran prior de España y no yo pero bueno sé lo que se va a hacer porque para eso yo soy miembro también del gran priorato de España. Bueno, pues como siempre ayudaremos a la clínica de Fontilles. Nosotros damos becas para el estudio de la lepra y las enfermedades de la piel Fontilles sigue siendo uno de los centros de mayor importancia de Europa sobre el estudio de la lepra la enfermedad de Hansen y ahí damos unas becas para que estudien médicos, enfermeras y enfermeros a nivel internacional las necesidades de esto. Luego haremos campañas de alimentos como siempre hacemos campañas de recogida de ropa también y luego pues hacemos algunas cenas benéficas o almuerzos y recogemos con eso dinero recolectamos para ayudar a Caritas o ayudar a las hermanitas de los pobres o alguna otra necesidad que podamos tener. No somos una orden de muchísimo dinero no recibimos ayudas públicas ahora o algún día a lo mejor sí pero todo lo que recibimos va salvo los gastos de la luz y del teléfono todo el dinero que recibimos va 100% a obras de metas de hospitalarias de caridad o de nuestros fines. de la luz de la luz Gracias.